En gran parte ganó por eso, porque si hubiera perdido la pesca mucho antes, hubiera perdido la partida. Vale, pues no hay agua en este mapa, ¿eh? No hay agua. Con lo cual yo creo que la partida va a ser más corta, es mi predicción. No estoy de todo cierto. Pupipau haciendo muy rápido el centro urbano en un lugar que tiene oro, madera, ¿vale? Pero claro, es muy importante que haya comida aquí. Es muy importante que haya comida. Y donde lo está haciendo Lucifrón, peor. Bueno, tiene mucha madera, pero creo que es peor sitio, ¿eh? Sí, pero no tiene absolutamente nada. Tiene un oro, pero que está bastante lejos. Buah, tío, qué mal sitio, ¿eh? Es que no hay comida. Pero fíjate, Lucifrón arriba, le está robando los ciervos, al lado del centro urbano. ¡Oh! Otra torre a Lucifrón y le robo a esos ciervos sería bastante, bastante útil. Sí, 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 sí. La pelea de los ciervos. Recordad que hay dos... Bueno, quedan dos minutos. Hay tres minutos de tratado donde no se pueden pelear. Los centros urbanos no pueden disparar flechas. Los aldeanos no pueden matarse. Si no, los ingleses serían... Claro, si no, los ingleses serían OP. ¿No se pueden construir torres? Ah, eso no lo sabía yo. Pero si piensan, otro día justamente estaban jugando, descalificaron a uno porque puso la torre... Ah, verdad, verdad. Yo lo estaba expecteando ni siquiera la que ascié esa partida, pero lo vi. Que hubo un lío con esa partida. Creo que fue Marilor, ¿no? Le darían la partida por perdida. Ah, cuando estaban jugando contra B. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo entiendo... Se ponen ambos en los ciervos. Claro, yo entiendo que no te descalifiquen. O sea, se te puede ir la cabeza. Que te den la partida por perdida, sí. Pero ahora que te echen del torneo, pues no. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que Pupi Pau va a poder traer muchos aldeanos y muy rápido. Y Lucifrón tiene los aldeanos mucho más lejos. Y además, Lucifrón... Pupi Pau tiene más barato el cuartel para sacar lanceros. No veo aquí... Creo que no... Mira, mira. Empalizada, empalizada, empalizada. Ahí va a poner la torre, ¿no? Lo ha hecho para que quepa la torre. Creo que en el primer intento no cabía la torre ahí. Y está esperando, pues... Nada. Los 20 segundos que quedan para empezar a construir la torre. Quedan 13 segundos para que empiece a construirse la torre. Pero creo que el otro tiene más facilidad. Escuela militar. O sea, ¿se está permitiendo el lujo Pupi Pau? No voy a hacer un cuartel, sino hacer una escuela militar. Que creo que eso va a ser... Lanceros gratis, lanceros gratis, lanceros gratis. Y nada. La torre, pero bueno. No le tengo mucha fe a esa estrategia, ¿eh? ¡El scout, el scout, el scout! Eso habría sido muy bueno, ¿eh? Ojo, que se vuelve a meter. ¡Se vuelve a meter! ¡Pero venga, rápido! ¡No! Podría haberse llevado gratis... ...cuatro o cinco ovejas. Cuatro ovejas. Cuando está desesperado por comida... Esa estrategia del ciervo va a ser interesante. Puede salir muy bien o muy mal. Vamos a ver. Va a servir para... Porque aparte son dos aldeanos. Claro, es que pierdes dos aldeanos. Vas a perder dos aldeanos porque los tienes que tener siempre dentro. A ver... O bueno, meter el scout y mientras sigues recogiendo, sí. Pero bueno. ¿A dónde se ha ido, entonces? Bueno, tiene ovejas. Tiene bastantes ovejas, pupipao. De verdad, ¿eh? Y hablar de otros ciervos abajo, en río de la colina. Que eso es tan excelente. No sé si lo tiene escaociado. Sí, lo habí. Qué pena, ¿eh? Se lo podría haber llevado ahí Lucy. Esos cuatro ovejas. Y el lancero. Viene el lancero de la discordia, pupipao, a molestar. Vamos a ver si le sale rentable. Yo creo que sí. El lancero ya no toma recursos. Ah, bueno. Creo que la inversión buena es la de la escuela militar. Esta inversión de 200 de madera. Creo que... Que no va a salir muy rentable. No, sí. Yo me refería a la torre con la muralla. Pasa de edad no. Construir la casa de sabiduría. Podrá pasar de edad dentro de un buen rato. Dentro de un buen rato. Y sin embargo, pupipao le veo más cerca a pasar de edad. Tan solo que falta 100 de comida. Mira el mareo. Un lancero, el mareo que te está haciendo un solo lancero. Es increíble. Es increíble. ¿No va la predi? No lo sé. Un segundito. Me han escrito un mensaje de muy buenas, te comento. Y no me han comentado nada. No lo sé. No lo sé. Me ha escrito un chaval. Oye, te comento una cosa, Pilsen. Y no hay nada. Bueno, pues vamos a ver. La paz antes de la calma. No, antes de la calma. No, antes de la tormenta. Subiendo a segunda. Yo creo que esta lucida tiene pérdida. Ah, mire, mire. Se ha llevado al lancero, eh. Con los aldeanos. Meritorio. Pero no le va a servir para mucho. Fíjate a dónde... La migración, eh. La migración para tomar algo de oro. También se ha tenido que ir súper lejos para... Y es que, tío, vas a tener un rival ahora que va a ser pasar de edad. Y va a tener un... Zipallos infinitos. Va a ser duro, eh. ¡Vamos, Lucy! Ahora que pueden... Ahora pueden meter... Podría meter... Bueno, todavía no. Cuando pase edad... Podría meter aspilleras aquí. Aspilleras se llama así, ¿no? Y... Y ganar un poco de tranquilidad en las torres. Pero hasta entonces... Fíjate, con un lancero. Le está molestando... En los ciervos. Se viene un rush potente de... Popibox. Fíjate, segunda escuela militar. Sí, es cuestión de tiempo. Que seque un gran ejército. Y con Turán un gran ejército no va a poder hacer nada, Lucifrón. Con que acumule suficientes lanceros y zipallos para... Para tirar torres... Pierde. Pierde aquí Lucifrón. Va a perder los cinco del oro. Va a perder los cinco de los ciervos. Y ya está. Y en su base solo hay madera. Pues... Pinta feo. Es que la elección... De dónde voy a poner el centro urbano... La verdad que Lucifrón tuvo muy mala suerte. Yo creo que tuvo mala suerte también. Creo que en civilizaciones... En este emparejamiento... Creo que en un poquito mejor otomanos. Me da la impresión. Si hubiese habido agua... A lo mejor... Oye, la base... Con el tema de... Los puertos más baratos... Quizás podría haberse sacado... Claro. Mira, está intentando ya el segundo centro urbano... Si no me equivoco... A ver, Lucifrón... No. A lo mejor quiere poner las pilleras. Pues vamos a ver... Ya está. Dice... Los voy a perder... Antes de perderlos... Pues mira, los dejo ahí dentro... Y se acabó. Y... Mira, Pupipabo... Ence unidades militares... Que están por ahí... Desperdigadas a lo largo de todo el mapa... Pero claro... Lo suficiente para impedir que... Que Lucifrón salga de la base. Lo tiene todo vigilado. Bueno... Intento de hacer una torre... Por parte de Lucy... Puede perder algunas ideas... No por el camino... Vamos a ver... Creo que sube... Que tiene dos picas... Vale, sube... Bien, 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 bien... Pero sigo... Sigo... Uff... Pensando que esto no va a llegar al buen puerto, ¿no? Porque fíjate... Ya tiene un grupito aquí de cipayos... Un grupo de lanceros... Es que va a poder tirar... Cuatro arqueros están mandando para el oro... Cuatro cipayos... Tres picas... El mérter... A fuerza bruta va a poder tirar... La torre... Y ya no... Fuerza bruta... Ya es que está metiendo... Ingeniería al sedio... Ya está... Y está intentando... Segundo centro urbano en Lucifrón... Que no le va a dar tiempo... Es que sabe que si le niega el oro... O sea, si le niega esos recursos... Está muy complicado... Sabe... Que todos los recursos de Lucifrón... Están desde el mapa... Sí, ha perdonado lo de los ciervos... O sea, no puede atacar todo... Pero ve más inteligente presionar esto... Presionar... Nada... Se acabó... Ya está... ¡Sí, sí! ¡1-1, señores! Buenas, Piers... Soy nuevo en el H4... Y tus vídeos me han ayudado mucho... Sobre todo cuando comentas las partidas... Muchas gracias... Muchas gracias a ti, Asturian... Por seguir el canal... Y por pasarte por aquí... Muchísimas gracias, señor... Muchas gracias... Gigi dice Malwa... Bueno, pues señores... Se pone 1-1... Se pone interesante... Vamos a ver... ¿Esto va a ser VO5 o VO3? ¿Tienes idea? Esto es... Yo creo que VO3... Yo no lo pondría... Te lo voy a consultar en un segundo... Y te lo digo... Pero yo no lo pondría en VO5... Un mejor de... Un tercer puesto...